Ya prácticamente fue Guilleto el que llegó. Sí, la verdad que teníamos jugado nuestro fútbol como puede ser y el equipo ha hecho un partido muy serio, hemos metido dos goles y hemos controlado durante todo el partidismo el ritmo y prácticamente no nos han creado ocasiones. Bueno, en cuanto al once, teníamos en Orrio jugar por delante de la defensa, ahorita has intercambiado con Guille, pero bueno, el resultado es mismo, el equipo atrás muy seguro. Sí, la verdad que Mister nos va metiendo ahí, el otro día jugué yo en el medio, ahora ha jugado Guille y la verdad que estamos compaginándonos bien y entendiendonos bien, da igual que quién juegue por delante y quién juegue por detrás y el equipo hoy se ha mostrado bastante seguro y portería 0-0. Lo que estaba claro que hoy tenías que marcar, le has metido primera un rayazo tremendo al travesaño y luego al final ese gol que jolín, que da mucha tranquilidad ir por dos delante. Sí, le he metido al larguero y un chute fuera del área que es lástima que no ha entrado, pero luego en la otra jugada hemos metido el segundo gol y la verdad que ha sentenciado el partido y ya pues hemos vivido ya de los dos goles. Bueno, el equipo hoy yo creo que ha dado un paso adelante, hacía falta, ¿no?, hacer un partido así porque además, por ejemplo, en Crevientes se hizo bien, en el campo de Torremante también, pero yo creo que hoy habéis ganado con más autoridad. Sí, la verdad que nos hemos encontrado muy bien durante todo el partido, hemos salido muy intensos y hemos tenido mucha verticalidad, hemos tenido ocasiones que quizá no creamos en otros campos y este es campo pequeño y tal, sabíamos que nos iba a costar mucho balón aéreo y la verdad que el equipo ha competido muy bien y salimos muy reforzados de este partido porque hemos hecho un partido muy serio. Ganando la semana que viene en casa, vamos, ya se pueden poner los de atrás como se pongan, ¿eh? Sí, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar el próximo partido y prácticamente ya pues no podrán. Bueno, ¿cómo lo habéis celebrado ahí dentro? Porque, bueno, supongo que también habéis pasado unos momentos este año, ¿no? Y el equipo ahí está. Sí, este año este equipo ya está curtido de mil heridas, ¿no? Y lo ha pasado jodido, pero el objetivo está ya, está casi a cogerlo con las manos y se lo merece, ¿no? Este equipo ha trabajado mucho durante todo el partido. Por cierto, ¿el gol tiene alguna dedicatoria especial o no? No, con toda la gente que se ha desplazado, la afición que se ha desplazado, que nos han apoyado hoy, que se han desplazado hasta aquí, hasta Muñoz. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. ¿Tariq? Nos preocupa. ¿Cómo estás? No sé, bueno, le veremos a ver el martes, miércoles, ¿no? Haremos una resonancia. Es cierto que he notado, hay una pequeña elongación, ¿no? Un pequeño pinchacito y, bueno, veremos a ver las pruebas, lo que dicen. Estábamos transmitiendo el partido y nos hemos dado cuenta de que el médico estaba el balón en juego y estaba muy pendiente de entrar al campo. Hemos dicho, uff, seguro que se ha hecho daño Tariq. Que ha sido algo... Sí, ha sido una sensación, bueno, yo creo que los jugadores siempre nos damos cuenta cuando el músculo se estira más, ¿no? Y, bueno, he intentado despejar un balón y creo que le he estirado más de la cuenta y, bueno, no sé, veremos a ver. Esperemos que tampoco sea cada cosa. Pero la sensación que tienes tú ahora mismo... Ahora mismo es dolor, ¿no? Sí. Ahora mismo tengo un dolor ahí marcado. Hago en hielo y a esperar, ahora mismo sí tengo que esperar. Pero el domingo que viene es difícil, ¿no? No lo sé. Esperemos, ojalá, no. Yo lo he comunicado. Complicado. Pero, bueno, después de haber ganado aquí, como que te quitas un peso de encima, ¿no? Que al equipo siempre le haces falta, por supuesto, pero sabiendo que, bueno, que otros compañeros lo puedes sacar en casa, ¿no? Ya más tranquilo. Sí, aquí hacemos falta todos, ¿no? Los 25 jugadores. Se demuestra, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estábamos comentando eso, ¿no? Que es una victoria muy importante en un campo complicado, ¿no? Que ellas también están jugando el descenso y, bueno, hemos sabido sacarlo. El equipo creo que ha hecho un partido muy serio, ¿no? Muy bien trabajado, muy serio. Sabíamos a qué veníamos y, bueno, nosotros hay que ir a ganar, ¿no? Conseguir la portería cero como venimos haciendo las últimas semanas y ganar y ganar. Sí, lo estaba comentando ahora con Arturo que se quedó increíble. Se empató, también se hizo un partido muy serio dentro de Levante. La semana pasada se hicieron cuatro, pero hoy ha ganado con autoridad. Sí, las sensaciones, además, lo comentamos la semana pasada, ¿no? Que, aunque sí, ganando con cuatro la semana pasada, las sensaciones no fueron tan buenas, ¿no? Por errores nuestros, ¿no? Por el cambio igual, a lo mejor, no estuvimos bien. Y hoy, bueno, hoy han entrado otros compañeros. Han hecho un partido fenomenal, ¿no? Fantástico. Gente que no venía participando ha entrado. Y Alberto Ramos, ¿no? Jesús, gente que ha hecho un partido muy bueno. También es una victoria para vosotros. Para el aficio, por supuesto, pero para vosotros. Las cosas pueden estar mejor de lo que están, evidentemente. Y, bueno, se me va a decir, aquí estamos nosotros dando el callo. Sí, y aparte que todos sabemos cómo ha ido la temporada, ¿no? Que se empezó andando muy bien. Y, bueno, llegados aquí no hay otra, ¿no? No hay otra que ir a nuestro objetivo, que es subir poco a poco, ¿no? Partida a partida, pero el objetivo está bien, claro. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.